... despertada, pero con un amarguísimo sabor de boca. Voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó, porque dijo, supuesto no sé qué, pero eso no se hace. Abuso del señor que trabajaba con nosotros en la casa de Acapulco de mis abuelos. Regina Blandón es una de las actrices mexicanas que se ha ganado nuestro cariño porque literalmente la vimos crecer frente a nuestros ojos, como la conocida Vivi Peluche. Ella no solo ha tenido un gran éxito por su trayectoria actoral, sino por sus posturas políticas, a favor de los derechos de los niños, las mujeres y toda la comunidad. Y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una p*** como tal, pero hubo a p***. Regina Blandón habló sobre un tema que, ok, ella ya había mencionado en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión decidió explicar el por qué. Le parecía muy importante hablar públicamente sobre lo que pasó. Mi papá estuvo a punto de m***ar al c***o, mi mamá le dijo, pues si no vas a ir a la c***o tú, espérate. Regina Blandón bastante seria mencionó que aquí en México nos han enseñado siempre a guardar silencio. Con sus propias palabras la guapa actriz mencionó, creo que lo que nos ha enseñado el machismo sistémico ha sido a minimizar lo que nos pasa a las mujeres. Entonces cuando se trata de un abuso, eso pasa. Lo guardé, lo guardé, lo guardé, lo guardé. Y sí, se trataba en terapital hasta que vi que sacarlo ayuda. En este sentido, la actriz que le dio vida a Vivi Peluche en la familia Peluche, narró todo lo sucedido con lujo de detalle cuando era niña. Y es que la persona que se aprovechó de ella, fue un hombre que trabajaba en la casa de sus abuelos ubicada en Acapulco. Por favor háblenlo, que si no va a seguir pasando y esas c***as tardan mucho en sanar. Regina platicó que ese hombre llevaba años, años trabajando en ese lugar. Él era una persona de confianza. Tristemente este hombre se aprovechaba de la confianza y se metía al cuarto de Regina por las noches. La actriz aprovechó las cámaras y micrófonos para mandarle un mensaje a todas aquellas personas que tristemente han vivido situaciones similares. Recordemos que apenas en marzo de este año, Regina se hizo tendencia en redes sociales. Después de que un usuario señalara que Eugenio Derbez probablemente se había aprovechado de Regina. Rápidamente Regina rompió el silencio y describió a su compañero Eugenio Derbez como un hombre intachable. En el primer tuit que esa persona escribió se lee lo siguiente. Esperando a que Regina Blandón diga que Eugenio Derbez la vi... ¿Por qué va a pasar? A pesar de que ese mensaje no recibió mucha atención por parte de algunos usuarios en esta red social, ella decidió responderle a esta persona, reprobando el hecho de que hiciera una declaración tan delicada sin conocer a Eugenio Derbez. Con sus propias palabras, en ese momento Regina respondió... Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más? Solo para tu entretenimiento. Minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y además ca... Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.